Lo que vamos a aprender en este video es a configurar un proyecto de Spring a través de esta plataforma de Spring Initializer. Vamos a entrar a la página start.spring.io. Esta página lo que va a hacer es permitirnos configurar un proyecto de Spring desde cero y nos va a generar toda la estructura del proyecto y los archivos de configuración en Maven. Entonces vamos a elegir el proyecto, lo vamos a ejecutar en Maven, vamos a elegir que nuestro lenguaje es Java, vamos a elegir la versión 2.2.1 o la última versión estable de Spring Boot y en el grupo vamos a poner que esto es edu.ej en el grupo y el artefacto le vamos a llamar Tinder. Bien, acá vamos a elegir la lista de tecnologías que vamos a utilizar. Dentro de las tecnologías que vamos a usar, vamos a usar Spring MVC o Spring Web, así que la vamos a marcar. Vamos a utilizar también Timelift, así que la vamos a marcar. Vamos a utilizar Spring Security para manejar la seguridad de nuestra aplicación. Timelift es para hacer que nuestro HTML sea dinámico, entonces a través de cierto stack vamos a poder darle dinamismo a esos HTML y utilizar los modelos de Spring para enviar información desde los controladores a las interfaces. Vamos a usar Spring Data para la persistencia y vamos a usar el driver de MySQL. Bien, para la conexión a la base de datos y lo vamos a usar de lo que está acá, no vamos a usar nada más. Java Mail Sender lo vamos a agregar para enviar mails en la plataforma y por el momento nada más. Entonces vamos a hacer clic acá en Generar. Esto lo que va a hacer es, nos va a descargar un archivo con toda la estructura del proyecto. Esa estructura del proyecto la va a configurar utilizando Maven y el archivo POM de Maven, que es el que establece entre muchas cosas las dependencias de nuestro proyecto. En esa dependencia va a utilizar las librerías que nosotros acabamos de marcar. Entonces lo que vamos a hacer es abrir este zip, lo vamos a extraer. Yo voy a usar una carpeta Tinder de mascota. Vamos a poner proyecto y lo voy a extraer acá adentro. Bien, si vemos los archivos, bueno, es un proyecto de Maven. También tiene el archivo POM XML, que este archivo es el que configura un poco el proyecto. Un poco es lo que habíamos llenado ahí en la pantalla, el grupo al que pertenece la aplicación, el nombre del artefacto, la versión del artefacto, bueno, el nombre de la plataforma, la descripción, la versión de Java que vamos a utilizar, las dependencias, es decir, las librerías que vamos a utilizar, que son las que nosotros seleccionamos en el proyecto. Y luego, este proyecto lo vamos a abrir o lo vamos a importar desde NetBeans. Así que vamos a ir a NetBeans, vamos a ir a File y vamos a abrir el proyecto directamente. Vamos a poner esta carpeta en la que extrajimos las cosas, vamos a poner Open Project. Y NetBeans me ha cargado todo el proyecto, ¿no? Acá lo podemos navegar, podemos ver los módulos, las dependencias y todo lo demás. Lo que vamos a hacer es, al proyecto lo vamos a correr en Maven. Ahí, cuando le puse CleanAndBuild, lo que está haciendo es descargar todas las librerías y las dependencias de Maven y va a intentar correr y darle forma al proyecto. Hay que dejar que termine de descargar de los repositorios de Maven todas las librerías. Recordemos que lo que hace Maven es ir a buscar un repositorio que está en la nube, en las librerías que nosotros pusimos, con las versiones que nosotros pusimos, y descargar esos YAR a un repositorio local. Bien, en este caso, como no los tenemos descargados, no tenemos esas versiones, lo que está haciendo es descargarlo. Ahí, una vez que termine, el proyecto va a quedar compilable y vamos a poder comenzar a trabajar. Eso sería todo. En los próximos videos vamos a aprender a crear las entidades, los servicios, los controladores y las vistas para poder llevar adelante esta aplicación que es un Tinder de mascotas.